Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva temporada en este modo Carrera Como pueden ver cracks, jugamos semifinal de esta copa amistosa contra el PSG Y la otra semifinal es el Leipzig vs Borneumont 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 Eso Excuse me Chicos, de momento mi plantilla está así, cambió un poco porque solo voy a jugar con un mediocampista central como es Modric Voy a jugar con dos MCOs como es Edson FDB y James Rodriguez Y también voy a jugar por ahí con un Richarlison, un Calvert-Lewin de delantero centro Un Ramirin que va a estar luchando el puesto con Calvert-Lewin Pero quiero otro extremo Y también necesito un defensor central porque Boateng hace muchos penaltis Para defensor central muchos me han recomendado que fiche por ahí a Upa Mecano que estaría muy bien ¿Tú qué crees? Me parece bien porque es joven, tiene 22 años y lo más importante es francés Así es Últimamente los franceses son los mejores jugadores del mundo También tenemos a Alabaez, el defensor central ex Bayern Múnich que ahora está en el Nápoles Puede ser muy buena opción pero muchos me han recomendado bastante al capitán Sergio Ramos que termina contrato con el Madrid Pero, 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 si vamos a cambiar un cochino por otro cochino Pero este cochino es mejor La verdad, las cosas como son También muchos me han sugerido que ficha a Kamavinga, de verdad que no lo conocía Pero he visto que en la vida real este es un crack Tiene tan solo 18 añitos y es mediocampista central Para mi equipo B, podemos ficharlo Luego, obviamente, también este crack de Ricky Puch Que no tiene muchos minutos en el Barça Pero nuestro Everton puede tenerlos Erling Haaland, todos lo piden Pero a ver, ya tenemos a Calvert-Lewin Ya tenemos a Ramirin Por ahí tener a Erling Haaland sería mucha competencia para los delanteros Pero puede ser, si ustedes así lo quieren En la portería de verdad que todos me piden a Ter Stegen Puede ser muy buena opción pero es que vale mucho, pero mucho dinero Sí, también piden a Keylor Navas Que este vale, mira, vale baratito Tiene muy buena media, puede ser Keylor Navas puede ser Y también me piden a Donnarumma Que mira, igual vale mucho dinero Pero es que Donnarumma está en un AC Milan Que el equipo está resurgiendo Está despertando y sería muy feo De nuestra parte quitarles a un portero Que es base en ese equipo Y justamente les estaba hablando que quería fichar un extremo Puede ser Ansu Fati por ahí Puede ser un Vinicius Junior Que de verdad la está rompiendo en el Madrid Un Oshmane Dembélé Que no la pasa muy bien en el Barça Pero nuestro Everton puede ser la revelación Y por ahí este es el que más me gusta Angelito Di María Amigos, para defensor central estoy entre Upamecano, Alaba o Sergio Ramos Así que la elección final lo va a tener Ramirín A ver, a ver, a ver Upamecano todavía Es muy bueno, ¿no? Pero no te convence todavía No Ok, Alaba No, tampoco Vamos por Sergio Ramos Tiene experiencia ¿Te quieres ir por Sergio Ramos? Claro, aparte de ser crack Tiene experiencia Y aparte, ¿sabes qué sería lo mejor de este crack? ¿Qué? Que sería nuestro capitán Así que amigos, a negociar su compra Como pueden ver, Sergio Ramos vale 32 millones y medio de euros Nosotros ofrecemos ¿Cuánto Ramirín? ¿30 hay? ¿5? 35 así de una para que no los dé Creo que es una oferta justa por Ramos Aceptamos Amigos, nuestro primer fichaje de esta temporada Sergio Ramos ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Negociar con el jugador Y bueno amigos, como pueden ver Ahora vamos a negociar su salario Quiere ganar, mira nada más 125 mil euros a la semana Quiere una prima de fichaje de más de un millón Y también quiere 830 mil euros Después de 5 porterías imbatidas Bueno Ramirín ¿Tú aceptarías esto? ¿O quieres hacer una réplica? Quiero hacer una réplica Hay que quitarlo El bonus Sí, claro, bonus La prima de fichaje le pagamos su sueldo igual Y bueno, a ver qué nos dice a esta oferta No es exactamente lo que el cliente esperaba Pero está contento Así que nuestro primer fichaje, Sergio Ramos Se viene al Everton Y aquí podemos ver a Sergio Ramos amigos Que lo vamos a llevar al equipo principal En reemplazo de Boateng Y miren nada más amigos El Everton contrató a Sergio Ramos Lo pueden ver en noticias Pero lo que ahora me importa es jugar esta semifinal Y bueno amigos Vamos a probar este otro tipo de simulación Donde puedes ver lo que pasa en el partido en vivo Y también si no te gusta y si estás perdiendo Puedes intervenir y puedes jugar Y ahí está amigos Empieza el partido Ahí está Lo sigue teniendo De momento el Everton Ahí lo tiene Richarlison El número 7 Calvert-Lewin James-Lewin Vamos Ramirín Vamos Cuidado Buena Cuidado Gol Gol de James Rodríguez amigos Vamos El 18-Ranta Augusto Mbappé Cuidado Icardi Uf Ander Rivera Cuidado Mucho cuidado con el PSG No Neymar pone el empate Cuidado lo tiene Edson FDB Ramirín FDB Ramirín Ramirín ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Luin Ramirín Ramirín Repetí eso Mira que lo tiene Sarabia Sarabia se la pasa para Ahí la tiene Icardi Mbappé Neymar Gol No Ranta Augusto hizo el gol Bueno amigos Es hora de Tomar el control Y bueno amigos Retomamos este partido Semifinal Lo estamos retomando Con una desventaja Ya vamos perdiendo Dos goles a uno Si, si, si Yo sé el azul No No Vamos Llega Llega Sale Sale Me dio mal Entrate, entrate Calvert-Lewin Y tomala Tomala Tomala, 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 tomala Mira este enganche Enganche Pégale No Mano, mano No era mano Esa buena Buena Capi Toca para Jamesito Calvert-Lewin Mira se entra Se entra Calvert-Lewin Que linda Que linda Es tuya Es tuya Que linda señores Calvert-Lewin No No puede ser Calvert-Lewin Ya lo estaba celebrando amigo Pasito para Calvert-Lewin Y tomatela esa Patea, patea No, no, no No ha llegado No ha llegado Tecatito Tu vas, tu vas, tu vas Esa buena ¿Quién fue? Cherry, mina ¿Qué? ¿Qué? No había falta amigos Y mira quien lo va a patear señores Neymar Jr. se prepara Atención con Neymar Cuidado Cuidado con Neymar Cuidado Cuidado Uy, buena Qué atajón de Pickford Buena dejada Qué atajón Y es la última Atención Engancha a Calvert-Lewin No, no ¿Qué pasó? Edson FDB No hizo el gol amigos Pero ¿Cómo se la tapó eso? Cuidado con Neymar Cuidado con Neymar No 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 Renata Augusto pone el tercer gol del PSG Y con esto nos eliminan de esta copa Nos eliminan en semifinales Y bueno señores No se pudo Así es la vida Muchas veces vas a ganar Pero muchas veces también vas a perder Soy fan de este hombre Y bueno Queda felicitar al PSG Porque se mandó de verdad un partidazo Bueno señores Como pueden ver El Real Madrid quiere pagar 118 millones por Edson FDB Pero sabes que nosotros no nos vamos a ir amigos También podemos ver aquí que el PSV de Endoven quiere pagarnos Ah, quiere pagarnos más un jugador por Godfrey Pero no, no lo vamos a vender Y por Diñe quiere Mira, el Atlético de Madrid quería pagar 66 millones Y ahora el Valencia quiere pagar 60 Pero Diñe amigos Es de mis laterales fundamentales Rechazamos las ofertas Y como pueden ver aquí amigos Jugamos la final contra el Liverpool Final de la Community Shield Y bueno amigos Antes de jugar esa final contra el Liverpool De verdad que necesito un extremo Así que está entre Ansu Fati Vinicius O no creo Porque son muy jovencitos Está más para futuro Queremos experiencia Así es Me gustaría mucho Dembele Pero me voy más por la media Y porque es un crack Y porque el PSG nos eliminó Hay que robarle a Di María No cabrón Eso es pasarse de pinche Pero entonces ¿Qué estamos esperando papi? Eso de una vez Vamos a negociar por Di María Bueno cracks Di María vale 48 millones de euros ¿Cuánto ofrecemos Ramirín? Eh... 49 o 50 50 Ya, 50 de una vez Porque somos buenos Sí 50 millones por Di María Y nos dicen que sí Es una oferta justa Así De primera el PSG Nos vende a Di María Ahora papi Eso vamos de una vez A negociar con el jugador Como pueden ver Di María ganaba 150 mil euros A la semana en el PSG Pero aquí vamos a pagarle lo mismo Está bien me parece Muchos tal vez Quedrán pagarle más Pero no señores Lo mismo Y prima de fichaje Como es Di María Y bueno Tenemos ahora bastante platita Un millón señores Un millón de euros Prima de fichaje Y Di María nos dice Que está contento ¿Cómo lo va a estar contento? Si le estamos tratando muy bien Como pueden ver amigos Aquí está Di María Pero vamos a cambiar A su extremo natural Como es el extremo derecho Ahí está el delantero Centro Calvert-Lewin Y de extremo izquierdo Richard Lisson Ramirín Obviamente Todavía estás en la banca De suplentes Porque por media Te supera todavía Richard Lisson También te supera Calvert-Lewin Y te supera Di María Pero tranquilo Que vas a tener Muchos minutos Bajámoslo de suplentes De Cervas Bajámoslo Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Si no me va a hacer jugar Y como pueden ver amigos Ángel Di María Es presentado a la afición Del Everton Luego del pase Desde el PSG Aquí estamos amigos A punto de jugar Esta final de la Community Shield El Liverpool Que fue campeón de Premier El Everton Que fue campeón De la FA Cup Veremos quién es el campeón De Inglaterra Pero antes Aquí alguien Me está reclamando algo Como debe ser A ver ¿Qué dice Ramirín? Ramirín nos dice He estado en muy buena forma Últimamente Y me siento bien Así que espero Que no me envíes a la banca En el partido Contra el Liverpool ¿Qué vas a hacer? Tranquilo Tranquilo Yo soy buen DT Tú eres buen jugador Así que Mira lo que haré Bueno como vieron Ramirín me pide ser titular En este partido Así que Lo vamos a llevar A las reservas Por castigo ¿Ok? Mentira amigos Mentira Bueno 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 Ramirín pide una oportunidad Y se la vamos a dar En esta final amigos Va a descansar Calder Llewín Y Ramirín será Titular Ahí vamos calentando A Jamesito Rodríguez Jugador estrella Del Everton Y ahí también podemos ver Calentando a la otra estrella Del Liverpool Mohamed Salah Que estará jugando Esta final De la Community Shield Y ahí vamos Interesando a los equipos Amigos Al terreno de juego Liverpool Everton Y de verdad que me sorprende Que va a ser un duelo De capitanes Duelo épico Porque mira ¿Quién es capitán Del Liverpool? ¿Quién? Bandai ¿Quién es capitán Del Everton? Sergio Ramos Ahí están nuestros Delanteros amigos Richarlison Ramirín Que espero que de verdad Se manden un partidazo Ahí se dan la mano Pues Modric Ahí está Jamesito Es un FDB Miracle Ramirín Di María Que va a ser su debut También Vamos Sergio Ramos No No, no Tú vas, tú vas, tú vas No puede ser Ya valió Madre No, no, no Es que no lo creo Goretzka No la creo igualmente Que gol de sombrerito amigos Y el Liverpool ya se pone en ventaja En esta final En el primer ataque Primer ataque de Liverpool Primer gol Que está pasando Everton Lo tiene Richarlison Listo 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 No me dejó patear No me dejó patear Que pasó Lindo pase para Modric Vamos, vamos, vamos Epale Que buena para Jamesito Que linda James Entra Terramirín Listo 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 No Pégale Sí Amigos Golazo de Ramirín Que pone el empate En este partido Ante Liverpool Una final Que de verdad Se nos complicó De principio Pero De a poco El Everton Va a ser surgiendo Y atención Con Virgil van Dijk Que muchos me lo han pedido A Virgil Pero no voy a fichar Ningún jugador De la Premier Amigos Ojo ahí Exacto Si no lo estarías quitando Claro Lo estaría quitando Si no No habría competencia Ya no había competencia Exacto Y bueno amigos Termina el primer tiempo Veamos que es lo que pasa El segundo tiempo Vamos Luquita Exacto Toca para Robertson Y atención Saúl y Mane No no Atención Atención No 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 amigos No Firmino que pone Otra vez en ventaja A Liverpool Ahí lo vemos celebrando Con su entrenador Un abrazo épico También con Mohamed Salah Goretzka Ahí va Virgil Van Dijk Y a ver como fue Mira ese pase Que pase de Goretzka Para Mane Y Firmino que no perdona Épale 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 amigos Esta es mía Esta es mía Y no No Estaba solo No 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 Uff Tiro libre Tiro libre Tiro libre Peligroso para el Everton Cuidado que va a patear Mohamed Salah Ah no va a cambiar Si Salah 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 No Salgan Salgan Que No entiendo Que paso Que Alexander Arnold Pone el tercer gol En favor de Liverpool No lo puedo creer Mira el amague De Salah Pero el tiro libre De Alexander Arnold Brutal Vamos Lo tiene Di María Lindo pase para Ramirin Y dale Vamos Es tuya Por favor Por favor No me falles No me falles Listo Listo Tomala Tomala esa señores Se puede Le dije que se podía Y ahí está eso ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Sú! Vamos amigos Que de momento Estamos descontando Este que abrazo De Ramirin Y el IFDB Ahí estaba Ramirin Excelente el pase Y la definición Con zurda Bueno Excelente amigos Jamesito Buena Epale 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 No 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 la creo Chavo Linda No Dejame Esa No Penal Penal amigo Penal Uf Minuto 77 Penal En favor Del Everton Se puede Se puede venir El empate ¿Qué va a patear? ¿Qué va a patear? Vamos a ver Ahí está Uf Penalazo amigos Ahí está señores Va a patear FDB ¿Dónde? ¿Derecha? No sé No quiero decir Ya está Más arriba Más arriba Arriba Ahí Cuidado ¡Sí! Y otra vez el su Quiero ver otra vez el su Atención Y Su Buena Pusimos el empate Y ojo que se puede venir La remontada Ahí estaba Papi Esos señores Versus Allison Vamos Este penal Nos puede dar El título Y bueno amigos Se viene el primer cambio Del Everton Sale Richard Linson E ingresa Calvert Lewin Cuidado con Jamesito ¿Qué pasa? Buenas Calvert Lewin Quiero ver su gol De Calvert Lewin Quiero ver su gol De Calvert Lewin ¡No! Te dije No mucho Lo adelanté mucho Lo adelanté mucho Calvert Lewin Qué lindo amigos Y Jamesito A Edson A Edson Listo ¡No! ¿Qué Allison? No A Edson Está loco Amigos Y bueno cracks Termina el partido Empatado Vámonos a unos Penaltis Y bueno cracks Vamos a definir Esta final De la Community Shield Versus el Liverpool En una tanda de penaltis Y mira quién va a patear primero El más crack para los penaltis Sergio Ramos Segundo va a ir FDB Tercero Jamesito Rodríguez Cuarto Luka Modric Y para cerrar con broche de oro Ramirín Bueno señores Va a patear primero Sergio Ramos Ahí prepárate Ramirín Donicitos Donde tú quieras Solo asegúrame Solo asegúrame Mira este golazo ¡Sí! Bueno no hizo nada Vamos Vamos Tapo, tapo, tapo Izquierda, 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 izquierda ¡Uy! ¡No! Izquierda te dije ¿Mi izquierda o mi izquierda del portero? El portero Ah ya 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 Vamos tú puedes Golazo de Edson FDB 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 Tomatela esa ¡Qué golazo! Y ahora sí Atajas, atajas Izquierda derecha Derecha, 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 derecha ¡Sí! Del portero has dicho vos Vamos Cuidado Jamesito Patea, patea Dale Es golazo ¿Seguro? Mira que es golazo Sí ¿Cómo sabías? Intuición de De pateado de penaltis Dale, dale Dale, dale Tú tapas ¡Uy! ¡Poste, amigos! Ya, aquí se define Y no va a patear Remerín Creo que, no sé Pero va a patear Luka Modric Ojo con Luka Modric, eh Dale, dale Tú puedes, tú puedes Lo vamos a dar Aquí abajito Atención ¡Atención! Golazo Tomatela esa Amigos Remontamos Estábamos perdiendo 3 a 1 Logramos empatar Logramos forzar Le damos penaltis Y este es el resultado Alisson triste Modric feliz El Everton Tiene otro título Ahí podemos ver La celebración Del Everton Amigos Nuestro primer título Oficial En esta temporada Miren nada más La Community Shield Y pues nada más Y nada menos Ganamos a un rival complicado Como era el Leer Exacto Ahí está nuestro nuevo Capitán Sergio Ramos Y... Otra vez campeón ¿No? Campeones señores En este capítulo Tuvimos al fichaje Como ven ahí A Sergio Ramos Y también a Di María Pero ojo Que necesitamos Un portero Por ahí Muchos me dijeron Ter Stegen Keylor Navas Pero ya El siguiente capítulo Se viene un nuevo refuerzo Mientras que ahí vemos Otra vez al Everton Ganar otro título Así como Sergio Ramos Está levantando El título De la Community Shield También vamos a levantar El título De la Champions League Nos preguntan ¿Qué opinan De este debut Tan decepcionante De Sergio Ramos? A ver, a ver, a ver ¿Decepcionante? ¿A qué lado? Sergio Ramos Se mandó un partidazo ¿Qué están diciendo? No, no, no Pero a ver Podemos responder ¿Qué dice esto? Puede dar un poco más Yo sé que Sergio Ramos Puede dar más Jugó muy bien Para nosotros jugó muy bien Pero creo que Para los periodistas no Pero aún así Para nosotros Puede dar mucho más Y bueno También nos preguntan Lo mismo con Di María Porque no jugó Para nada bien Y en esto estoy de acuerdo Amigos Di María de verdad Que no hizo goles No dio asistencias No se mandó un buen partido Pasó de verdad Desapercibido Pasó desaparecido En el partido Así que Yo creo que hay que ser realistas Di María Exacto No jugó muy bien Pero sé que puede mejorar Una final dramática Y nos preguntan ¿Cómo nos sentimos? Orgullosos de mi equipo Perfecto amigos Porque de verdad El Everton Ya despertó Bueno cracks Como saben Necesitamos un portero Por ahí podemos fichar A Ter Stegen Keylor Navas O Donnarumma Puede ser Ustedes eligen Pero yo me voy más Un poco por Ter Stegen O si quieren otro Portero que comenten Pero excepto porteros De la Premier Porque muchos también Me dijeron a Alisson O a Ederson Pero de verdad Que no quiero desarmar Equipos de la Premier Para que pues la Premier Sea más competitiva Por eso quiero fichar Jugadores de la Serie A De la Liga Española O Black por ahí Oye puede ser Nunca tuvimos a O Black Puede ser muy buena opción Amigos Pero la decisión Es de ustedes Y como pueden ver amigos Aquí ya se juega La fase previa A la Champions League Para que clasifiquen A los grupos Nosotros si ya estamos En la Champions amigos Pero bueno De momento les dejamos Con esta plantilla En portería está Pickford Que va a ser reemplazado Aunque tiene muy buena media Pero queremos otro portero En la defensa Yo lo veo muy bien No se cambia nada En el medio campo Modric Perfecto James Es un FDB Como mediocampista Centrales ofensivos Muy bien Y ese tridente Di María Calvert-Lewin Y Richarlison Muy bien Ojo que Calvert-Lewin Medio que va a ir a la banca Porque Ramirín Está jugando muy bien De Di María Esperaba un poco más Pero hay que darle tiempo Amigos Tiempo para que se vaya adaptando Si no lo vendemos Si le vendemos Igual que a Ramirín Si es que juega mal Se mamó Y bueno señores Hasta acá Este capítulo Del modo carrera Espero que les haya gustado Muchísimo Espero que se hayan entretenido Con estos dos partidados Que jugamos Perdimos ante el PSG Porque de verdad Que el PSG jugó muy bien Teniendo a Neymar Mbappé Y Cardi Que no va a jugar bien Pero también fichamos A Sergio Ramos Después jugamos también Partidazo contra el Liverpool Una final épica Pero antes de eso También fichamos a Di María O sea muy buenos fichajes Y como vieron Headshot apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que saco ¡Gracias! ¡Gracias!